¡Sí que bajan! ¡Sí que bajan! ¡Sí que bajan! ¿Voy a tener que sacar toda la artillería? ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Pes de lanzar las granadas que quiero que lance! ¡Está lanzando otras! ¡Pues qué le pasa! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet & Clank! Una dimensión aparte... Mira, si me pongo así... Parece que el que está atrás de mí está encuerado. ¡Ja, ja, ja! ¡Auxilio! ¡Hay un hombre desnudo detrás de mí! Pero bueno, hoy estamos continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, ya sabes que si te gustan estos videos, no te olvides de apoyarlos fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo, que es total y completamente gratis. Ese men no le puedo dar. Está protegido por una especie de... No me digas eso. Bueno, dejen su like para que siga saliendo más de esta bonita serie de Ratchet & Clank. Me dicen que ahora tengo que venir para acá para continuar con esto. ¡Oh, oh! Ok, estamos cambiando de dimensiones al tiro que estamos cambiando de mendigas. ¡Esto es divertido! ¡No, no es divertido, robotchita! ¡No es divertido para nada! ¿Qué pasó? No tengo ni la más mínima idea de lo que sucedió ahí. En serio, se los digo. Ni la más mínima de las ideas, ¿eh? Me regresaron al principio. No sé por qué. No sé qué tenía que suceder, pero bueno. Yo avanzo así. Allá voy. Me teletransporto hasta aquí, perfecto. Me teletransporto hasta aquí y todo perfecto. ¡Oh, caramba! Disparo, 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 disparo. Uno, dos, uno. Lo bueno es que estas cosas se mueren de un solo disparo, ¿eh? De uno solo. Lo malo es que... ¡Uy! Esto es lo malo. Esto es lo malo que llegan los robots grandotes. Abusivos. ¡No, porque me ven chiquito! Si lo encendemos, podemos entrar. Una activación de generador de hélice en camino. ¿Generador? ¿Qué? No entiendo, Ratchet. Explícame, profis. ¡Explícame, Parfis! Por favorcito, Ratchet, porque no entiendo lo del... ¿Qué de hélice? ¿El qué de hélice dijo el qué de la piel? ¿El qué de la piel? Ok, muerto. Este le falta un golpe. Muertísimo. ¡Oh, oh! ¿Llega este? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Y se pone a celebrar. Oye, ¿qué les pasa a estos monos irrespetuosos que te golpean y se ponen a celebrar? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre, jóvenes? ¡No! ¡Oh, respeten al rival! ¿Qué nadie les enseñó el honor? ¿El honor? ¿Están en ganar o qué? Respeten al rival. Es la clave del éxito. ¿Y no en qué clase de mundo se convierte este mundo? No, en un mundo cualquiera nomás. ¿No me respetan? Yo les enseño a respetar por las malas. Y mira que puedo, ¿eh? Y mira nomás que puedo porque tengo armas bien locas. Como esta. La cacheteadora le llamo. Toma. Cacheteadora. Perfecto. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito Ratchet! ¡Casi se muere! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Más municiones, más municiones, más municiones. ¡Mira, mira, mira! ¡Municiones por montones! ¿Qué más armas tengo? Tengo esta que es la que los petrifica. Déjame la llevo. Porque no la estoy usando. Y es muy útil esta arma. Lo que tengo que hacer más bien es subir por acá. Llegar hacia este lado. Y luego aquí... Esto está... Esto está mal. Esto está mal. Creo que porque me faltan enemigos por derrotar. ¡Sí! ¡Es por eso! Ok. La cacheteadora. Ya dije. ¡Ay, esa no es! Me estoy equivocando de cacheteadora. Espérenme. ¡Eh! ¡Sí le di! Pero lo malo es que estas cosas... Se van y se van y se van. No, es que... Tengo que darles. Acomodé el lugar. Se lo merecían. Hay una manivela en un rincón de este piso que puede encender el generador. No manches que se me había bugueado el fuego. Se me había bugueado el juego, gente. Llevo un buen rato tratando de matar esas méndigas naves hasta que al final, pues me quedé sin municiones ni nada. Ya no tenía forma de matarlas. Busqué por todos lados a ver si había un méndigo enemigo que sonaba, pero no se veía. Y no encontré ningún enemigo por ninguna parte. Reinicié el punto de control y ahora sí que apareció el enemigo. Lo acabo de matar. Y vean, ya se activó esta cosa. Hace tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo nada más porque se había bugueado esta cosa. El generador se está activando, pero no alcanzó su capacidad máxima. Hay que llegar al techo. Tanto esfuerzo nada más porque se había bugueado algún enemigo por ahí en algún sitio. Estaba bugueado. Y resultó que como no lo podía matar, pues no había manera de... De continuar con esto. Pero mira nada más. Pero mira nada más. Ahora sí que lo hemos logrado. Tenemos un jefe por acá. Pero no se preocupen porque... Uy. Oye, baja, ¿eh? Baja bastante. Bájale. No, sí baja. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. ¿Vida? ¿Vida por fin? ¿Vida por favorcito? Me voy a bajar porque aquí hay vida. Aquí sí que hay vida. Mira esto. Justo lo que necesitábamos. Un poquito de salud para poder subir. Y ahora sí reventármelo. Me los quería reventar por la buena. Pero yo creo que no se va a poder. Y me los voy a reventar por la mala. Ya dije. Ya dije. Y los dos tengo. Venga. Venga. Oh, me mataron. No puede ser. Primera vez que me matan, gente. Primera vez que me matan en toda la historia de esta serie. Sí que bajan, ¿eh? Sí que bajan, sí que bajan, sí que bajan. Voy a tener que sacar toda la artillería. No, ¿qué estoy haciendo? Después de lanzar las granadas que quiero que lance, está lanzando otras. Pues, ¿qué le pasa? ¿Puede ser posible esto? No puede ser posible esto. Me agarré desperdiciando todas las granadas de estas. ¿Y todo por qué? Porque se puso a lanzarlas en vez de lanzar las otras que, según yo, había seleccionado. Ay, ya lo tibé. Ya lo tumbé. ¿Eso no funciona mejor si lo tumbo? ¿No funciona mejor si lo tumbo? Uy. Uy. Creo que si le doy a la cabeza le hago más daño, ¿eh? Oh, ahora sí que me dio. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque está loco este men, ¿eh? Cuidado que está loco. Acaba de sacar cochinadas aquí para que me peguen. Vamos a agarrar munición. Uy. Se me olvida que tengo las botas de propulsión. Se me olvida que las tengo. ¿Fuerán? ¿Fuerán? ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? ¿Y ahora quién me está...? Ya no lo dejan ni caerse a gusto a uno, chivo. No trata de caer con estilo y ya no lo dejan. Venga, municiones por todas partes. Salud. Eso es lo que yo quería. Esto es justo lo que yo necesitaba. Recargar municiones. Y con esto volvemos. Y me lo reviento. Ponemos la granada esta que los petrifica. Y con eso ya estoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué cambio a la granada normal? Ahora sí. Eso es. Y no se muere. ¿Cambié de arma? ¿Por qué no cambias de arma? ¿Ya cambié de arma? ¿Por qué no cambias de arma? ¿Por qué no cambié de arma? Sí, ya cambié. ¿Qué onda? ¿Por qué le pones a... Que conste. Ustedes vieron que sí estaba cambiando de arma. Y no cambiaba, ¿eh? Quiero que conste. Que conste. Like. Like. Y comenta si tú también viste que cambié de arma. Y no cambió. ¿Por qué rompías la visión del emperador? La cachateadora está buenísima. ¡Ay! Es divertido jugar con la cachateadora. ¡Uf! No, no, no. Aquí me van a quitar toda mi salud, ¿eh? Si no me muevo ahora mismo, me van a quitar toda mi salud. Petrificador. El petrificus totalus. Me largo. ¿Dónde estás? Ahí estás. Te lanzo una de estas. Te doy con una de estas. Te doy con una de estas. ¡Uy! Cuidado. Eso. Venga. Se murió. Creo que ya fue todo, ¿eh? ¿Enemigos derrotados? No podemos entrar hasta activar el generador. Venga. Venga. Y nomás me mataron una vez. El campo de fuerza se apagó. No, manches. Es que sí bajaban. Es la primera vez que me matan. No me habían matado. Que conste. Los archivos están abiertos. Vamos, entremos. Que conste. Que hasta ahorita nadie me había matado y ahorita me reventaron. Nomás porque eran dos. Tengo que comprar armas más devastadoras. Bien. El mapa dimensional está seguro. Estos símbolos son inconfundibles. Los Lombags. Seguro construyeron esto. Mi papá era el guardián del dimensionador. El original al menos. Dio todo para que no cayera en manos equivocadas. Perdón, papá. ¿Los extrañas? A los Lombags. Es difícil extrañar a alguien que no conociste. Pero sí. Sí, eso creo. Te entiendo. Tal vez un día los encuentres. Primero veamos si podemos construir el dimensionador. ¿Qué opinas? Sí. Pero la forja que necesitamos está en la estación Kedaro. La avanzada más segura de la galaxia. Entonces deberíamos irnos, KT-7-4... Creo que Kit me gusta más. Kit será. Ya me agarró cariño la Kit. Ya me agarró cariño la Kit. Debemos irnos. Hay que proteger los archivos. No hay tiempo. Fue divertido, Ratchet. ¡A la bestia! ¡No manches! ¿Qué acaba de suceder? ¡No manches! Yo sufrí para vencer una Méndiga nave y esta se revienta todas de un plomazo. ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué increíble! ¡Kid! ¡Soy yo! Te lo dije. No soy una buena compañera. Claro. Eso fue intenso, pero... también fue asombroso. Sigue sin entender. No estás a salvo conmigo. Me construyeron como un arma para mantener su galaxia a salvo. Una noche patrullando, detecté a un rebelde en la zona imperial. Intenté... detenerlo. Eso. Me construyeron para eso. Lastimar. Vine aquí para proteger al mundo de mí. Y por eso no puedo ir contigo. Bueno, al menos esta vez salió bien, ¿no? Sí. Supongo que sí. Y si recuerdo correctamente, prometimos que si esta misión no se arruinaba... ¿Quieres que sigamos juntos? Eres muy extraño, Ratchet. Es algo que ya he escuchado. La risilla. ¿Equipo? Quizás. Solo esta vez. Sí. Lo intentaré. Muy bien. Muy bien. Me gusta el detalle de que cuando empieza una cinemática se le quita el casco y luego se le pone. No es nada. Ahora vayamos a la estación Kedaro. No, yo digo que debo comprar cosas. Yo digo que es momento de gastar, gastar y gastar más. Miete el gatillo de disparo a la mitad para levantar el escudo. Y apriétalo hasta el fondo para lanzar un disparo ancho de corto alcance. ¡Estupendo! ¡Wow! Quiero, quiero. ¿Propulsor de vacío se llama? Aquí tienes toda la ofensa y defensa que necesitas. Muy, muy útil y me alcanza para el señor Bailongo, pero no estoy seguro de qué tan buena arma será. Igual me la llevo, ¿eh? Vamos a llevarla. Vamos a llevarnos al señor Bailongo. ¿Por qué? Porque puede servir como distracción cuando estás peleando. Ahora tengo que hacer algunas mejoras porque tengo muchísimos, muchísimos fragmentos de raritanio. Y tengo mucho que mejorar. ¡Perfecto! Mejoras conseguidas. Tenemos al señor Bailongo, que no sé para qué me va a servir, pero... Ya lo veremos, ya lo veremos. El propulsor de vacío. Este. ¡Wow! Y no se acaba por tenerlo activo. ¡Oh! No se acaba por tenerlo activo, no puede ser. Oh, bueno, supongo que se gasta cuando te golpean, ¿no? Sí, más bien yo creo que es eso. Si alguien me dispara, es entonces cuando se empieza a gastar. Quiero pensar que así es. Como funciona. Y ahora mismo tengo que dirigirme hacia mi nave. Es lo que hay que hacer para continuar con la aventura de Ratchet y Clank. Pero en este caso es Ratchet y Kit. Creo que tengo que hablar con el profeta. Gary. Yo. ¿Te vas a una aventura? ¡Ay, lo sé! ¡Qué emocionante! Buena suerte para los dos. Y suerte en la estación que daron. ¿Cómo lo supo? Es lo que siempre me pregunto. A ver, ¿qué parte de profeta no entienden? Por favor. Muy listos, muy avanzados en tecnología y la fregada. ¿Pero no entienden lo que es un profeta? Caray, con ustedes, ¿eh? Eh, Kedaro. ¿Dónde está la estación Kedaro? Aquí está. Mira, si voy para acá, vamos a Blizzard Prime. Y nos vamos a misión con Ratchet. ¿Nos vamos a misión con Ratchet o seguimos con Ratchet? No, yo creo que nos vamos con Ratchet, ¿no? Sí, le toca, le toca a River. Vámonos para allá. Les toca a los dos. En sargazo, dijiste que le diste a Ratchet el dimensionador para que buscara a los otros Lombags. Nunca creí que encontraría otro. Y mucho menos nuestro hogar. Sí, se lo puede llamar así. ¿De verdad crees que funcionará? No. Está destruido el planeta. No. Destruyeron Blizzard Prime. ¿Qué pasó aquí? ¡Ah, tengo las botas! ¡Tengo las botas! ¿Cómo? ¿Por qué tengo las botas? Ok, mío. Todo mío. Todas, total y completamente mías. Oye, destruyeron aquí esto. ¿Y ya? ¿Eso está? La gravedad está loca aquí. Es una sustancia llamada Blizzon. Prueba a usar tu martillo. Oye, tengo las mismas botas propulsoras que Ratchet. ¿Cómo las consiguió, River? Ni idea, pero las tiene. Ah, golpea el cristal. Parece que el Blizzon acumuló energía de las fallas dimensionales. Ok, ya entiendo qué pasa. El Blizzard de River está destruido. Lo destruyeron. Probablemente en las fallas dimensionales destruyeron el planeta. Pero si golpeas este cristal, básicamente te transporta al mismo Blizzard. Pero de otra dimensión. Eso. Es Blizzard, pero en otra dimensión. Ok. Y aquí podemos conseguir lo que necesitamos. Aquí, cangrejitos playeros. ¿Cangrejitos playeros? Ay, eso no puede ser bueno. Ocupémonos de los cangrejos tóxicos primero. Me gusta deshacerme de cangrejitos playeros. Yo no tengo problema con eso, ¿eh? Pues pónganmelos enfrente y yo los hago ceviche a todos. Sí, cómo no. Actividad sísmica. Tal vez causada por el derrumbe de barreras entre dimensiones. Temía que dijeras eso. Atencia de daño en la parte. Cierre de seguridad. Debemos llegar al otro lado de esa ventana para desactivar el cierre. ¿Otra cosa dimensional? Sí. La inestabilidad aumenta. Pisa por eso interrumpieron las... No me castigaste lo suficiente. Universo estúpido. Ni trabajo. ¿Qué más quieres, eh? ¿Mi mente? Ok. ¡Tómalo! Sí, sirve de algo. Descubrí que hay otra dimensión en la que Blizzard sigue intacto, así que... No sé quién era. ¿Sabes de qué estaba hablando? Debe ser una sobreviviente de... Lo que haya pasado aquí. Ok. Necesitamos otro cristal de blisón. Este... Estoy confundido. Me siento confundido, la verdad. No le voy a mentir. Me siento confundido respecto a lo que sucede aquí. Pero bueno, se trataba de atravesar el vidrio. Lo acabo de atravesar justo ahora. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Cómo puedo saltar de un...? Oh, me gusta. Esto me gusta. Lo malo es que no puedo utilizar los propulsores mientras estoy en esto, pero... Pero me gusta. ¡Qué moderno! ¡Qué atractivo, caray! ¡Qué atractivo y qué moderno! Voy a regresar... Bueno, acabo de regresar, mejor dicho... Eh... Los... Quitones. Ah, como estaban originalmente. O sea, otra vez se van a ver como tornillos. Los acabo de regresar a la normalidad. ¿Por qué? Pues porque utilizamos uno diferente en cada video, ¿no? Y esta vez se me había olvidado, pero... Ya los acabo de poner. Como estaban originalmente. ¡Pum! Explota. Y yo voy para allá. ¡Qué buen salto! ¡Le encontramos a la lomba! ¡A la tanque! ¡Ay, por favor! ¿Eso suena mal? Eso suena muy, muy mal. Suena como que me quieren matar, no sé. Suena como a que estos changos me quieren matar. Pero mira, yo me llevo estos raditáneos de aquí. ¿Golpeo esto? ¿Quién dijo eso? Bueno, ya atravesé lo que se suponía que tenía que atravesar. ¿Abrimos la puerta? Abrimos la puerta. Regresamos al Blizzard Prime que sigue intacto. Aquí hay más cangrejitos playeros. Que yo me reviento con tanto gusto y con tanto placer. ¿Por qué? Porque me encanta el ceviche. Supongo que tomaremos el camino largo. Vamos para acá. ¿Por acá? ¡Qué bonito salto! ¡Qué bonito salto! ¡Qué bonito salto! Y no para acá. ¿Qué es esto? Tiene picos, no sé. No sé qué sea, pero no me voy a meter con eso. No. Algo malo. ¡Sí! ¡Niejo! ¿Dónde estamos? ¿Qué importa? ¡Atrapa a la Lombax! ¡Sí! Ya decía yo que esto pintaba muy, muy mal. Ah, armas. ¿Repercutor? Sí, ¿por qué no? Mira. ¡Por división! ¡Los matones vamos a poner! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el repercutor! ¡Lo reventé! ¡Excelente! ¿Viene otro? ¡Venga! Ahí hay otro más. ¡Cómo me gusta esta arma! ¡En serio! ¡Cómo me gusta! ¡Es mi arma favorita en todo el universo! ¡Literalmente! ¡Uy! ¿Aguas? ¿Me vienen perritos? ¿Otra vez? ¿Por qué otra vez cambié de arma y no me la cambié? ¿Cambió? Ahí está. Ahora sí que cambió. Ahora sí que cambió. Ahora sí que cambió. Lo malo es que me están bajando mucha vida. Y creo que estoy a un golpe de morir, ¿eh? Estoy casi... ¡Oh! ¡Pero por qué no cambias de arma, caray! ¡Estoy cambiando! ¡Estoy cambiando de arma y no cambia! No sé a qué está jugando esto, pero estoy... ¡Se lo oscurito que estoy cambiando de arma y no cambia! Vamos a aventar un señor... Señor cacas. Por allá. Y voy a recuperar un poquito de salud porque... No tengo... ¡Uy! Y si esa cosa me daba menos. Esa cosa me daba menos salud iba a tener. Ok. ¿Con eso lo hacemos? Creo que con eso lo hacemos. Ahí está el señor bailongo echándose un bailongo. Reventándoselo hasta todos con todo el ritmo sabroso. Golpe. Golpe. Y muerto. Ese era el último. Según yo. Los motones drabucones sean buenos, pero nosotros somos mejores. Claro. ¡Claro, River! Voy a explorar por aquí a ver qué me encuentro porque presiento que... ¡Oh, la, la! ¡Claro que sí! Yo sabía. Lo sabía. Y lo acabo de confirmar. Algo se me estaba pasando. Algo importante y valioso se me estaba pasando por aquí. Tornillito. Ven para acá. Esto va a ser útil. Se ve que siempre es bueno explorar en estos juegos. Siempre es tan bueno explorar. Te encuentras cada cosa. Pero cada cosa... Listo. Parece que ya agarré todo el raritanio y... Tornillos. Bueno, solo era uno, pero tornillos que estaban por ahí atrás. Podemos seguir avanzando, chicos, ¿o no? Nos ponemos aquí. Y creo que esto se mueve, ¿no? Un elevador. Una plataforma flotante. ¡Qué tecnología! Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos esta tecnología. No estoy acostumbrado. ¿Cómo podemos extraer cuarzo básico? Quizás el taladro gigante. Buscamos a alguien que sepa dónde está. ¿Qué no haríamos si tuviéramos esta tecnología nosotros, eh? Estaríamos limitados solo por nuestra imagination. Oye, ¿esta no es la chava que nos encontramos? No, pero se parece mucho, eh. Se parece mucho a la que nos encontramos, que estaba toda solita. Toda solita y abandonada en su planeta. Igual y por aquí nos la topamos. Debe ser importante. O relevante. Es la central minera. Tal vez alguien pueda llevarnos al taladro. El puesto de exploración de la jefa de ingeniería debe estar cerca. Estás lleno de datos curiosos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el minero promedio pasa un 72% de su vida bajo tierra. Guau, ¿en serio? No, es solo un poco de trivia para que no te aburras. Mmm, estos individuos parecen tan confundidos como nosotros. Terremotos, clausuras, fallas interdimensionales. No los culpo, pero necesitamos ese taladro. Debemos darnos prisa. Lo que le haya pasado a Blizzard en mi dimensión ahora podría pasar aquí. Creo que estamos cerca del puesto de exploración. Las decoraciones aquí son un poco más coloridas que en mi dimensión. ¡Tuerca! ¡Concéntrate! ¡Oh, lo siento! Se desconcentra el robotcito y eso que trae procesador poderoso. ¿Seguro de tener un Pentium 10 ese robot? ¡Seguramente! ¡No! ¿Tiene su encanto? De forma letal y aterradora. ¿Qué fue eso? Una nave se fue y chocó. Por lo menos no me atacó, digo. Ya, es algo de ganancia, que no me haya atacado. ¡Ay! ¡Esa debe ser la jefa de ingeniería! ¡Hola! ¿Oyes eso? ¿No? Voces. Hacía mucho que no las oía. Pero donde hay púrpura, siempre están. Primero los temblores y el blisón. Ahora esto. No oigo nada. Excepto a alguien que quiere saber si excavarás cuarzo fásico pronto. No hasta que averigüe qué está pasando. ¿Quién sabe? Toda la obra podría estar maldita. Por eso envié a mis cientibots a escanearlo, púrpura. ¿Y? Debo recogerlos. Cuando sepa que es seguro. O sea, no me va a dar el mendigo cristal. Buscaré a los robots y los traeré sanos y salvos. Estos robots han interceptado un mensaje de tu dimensión. Quizás es de la persona que encontramos. Con suerte podrán ayudarnos a averiguar qué pasó ahí para impedir que pase aquí. ¡Vamos! O sea, que no hay cuarzo fásico, ¿no? O sea, vinimos aquí para nada. Es lo que me está diciendo. Que vinimos para nada. Y ahora le tengo que hacer típico, típico. Tengo que hacerle un mandado. Porque si no le hago un mandado... Pues no. No hay cuarzo fásico para mí. Esta gente no da nada gratis. Digo, se parece mucho a la vida real. Porque en la vida real, pues, obviamente, nadie te va a dar nada gratis. Pero... Pero... Que me lo dieran una vez no estaría mal. Digo yo, ¿no? Estoy buscando a ver si hay grietas dimensionales. Porque en las grietas dimensionales suele haber... Piezas de armadura. De hecho, tengo botas. No sé si se dan cuenta, pero tengo unas botas. Y estas botas las conseguí en una de esas grietas. Obviamente, no en video. Fuera de cámaras. Las conseguí. Estaba por ahí. Dije, no manches, una grieta. Y entré a la grieta y dije, no manches, unas botas. Y ya. Así se quedó la cosa. Pero voy a buscar si hay más para conseguir más piezas de armadura. Pero por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like aquí en la parte de abajo. Para que sigamos subiendo más de las aventuras de Ratchet, Clank, Kit y Rivet. ¡Wow! Lo dije de memoria, ¿eh? Sí, las aventuras de Rivet y Clank y de Ratchet y Clank. Sí, así me gusta más. Así me gusta más. No se olviden de dejar su like, apoyar con su comentario en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando las series. Esta y todas las series del canal. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Cuídense. Y yo los veo la próxima. ¡Chao! Ahora sí. ¡Vámonos a buscar grietas! A buscar mendigas grietas. Según eso, tiene que ir para allá. Eso quiere decir que para encontrar grietas, debería irme para el otro lado. Sí. Soy un romperreglas profesional. Lamento que Ratchet y tú se hayan separado. Ah, bueno. Debí suponer que algo saldría mal. El dimensionador era demasiado poderoso para mostrarlo en público. Wow, se los dije. Se los dije. ¡Sí! ¡Suscríbete!